El ataque de un ladrón a una víctima mujer, así como la hospitalización de un muchacho de 16 años de edad que sufrió una herida de bala en un glúteo, se encuentran entre los hechos más relevantes atendidos por las corporaciones en las horas recientes. El primero de los casos es el de Andrea N., de 20 años de edad, quien de acuerdo a los datos obtenidos, caminaba por la avenida Ferrocarril de la ciudad de Durango cuando fue abordada por un presunto delincuente, quien utilizó un arma blanca para lesionarla en el abdomen y despojarla de sus pertenencias, siendo estas varios empaques de comida que llevaba en un bolso. Luego el sujeto huyó, mientras que ella recibió atención médica de la Cruz Roja Mexicana y fue trasladada al Hospital General 450, donde por fortuna se confirmó que la lesión no es grave. En tanto que en el municipio de Mezquital, en la localidad de Corpus, resultó lesionado en un glúteo un adolescente de 16 años de edad, identificado como José Emiliano N., quien fue llevado de urgencia al Hospital de La Guajolota para que recibiera atención médica. Sin embargo, lo delicado de la afectación obligó a su traslado a la capital del estado, donde al igual que la jovencita asaltada, fue hospitalizado en el 450, donde este viernes permanece internado. Ambos casos están siendo investigados por el agente del Ministerio Público. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.